Y aquí No tienes huevos a jugar Con Odir Sin cambiar Ninguna forma, vamos, sin subir ningún level A tus habilidades Que no tengo huevos No tengo huevos Si Si los tengo Pero esto no es uno normal No, porque mira, ya he jugado Estaba grabando mientras jugaba y demás No Han pasado cosas burralas La verdad Empecé la partida Contra un Rengar Top Y bueno, yo empecé la partida en realidad Para darle más emoción, ¿sabes? Porque a mí me gusta darle motivos de Ah, ¿sabes? Me gusta Aparecía a minuto 12 Creo No sé, Rengar era level 7 y level 8 Y me había tirado la torre Y yo llego ahí con el puto Odir este Que no voy a subir ninguna habilidad Luego Me vuelvo a caer Se pierde la grabación Solo tengo los últimos minutos Eh... Me pongo a farmear A los bichos no les bajaba la vida No les había bajado la vida Bugazos por todos los lados Pero bugazos Por todos los lados Tenía varón Y no habíamos hecho varón Tenía varón Y como coño Y me conecto y tengo varón Y dice Pero ¿Cómo coño tenéis varón? Y yo ¿Qué coño sé? Yo qué co... Si el varón se lo había hecho El equipo rival Ay, señor Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Lo vais a ver en el vídeo al final Lo mejor de todo fue eso Así que nada Os voy a dejar con el vídeo Y que lo disfrutéis Mañana más Hasta luego A ver que ese espíritu sea digno Continúa Habla a través de nosotros A ver que ese espíritu sea digno ¡VITORIA! ¡VITORIA! Gracias por ver el video.